Best for Soil. Solarización. Información práctica. La solarización del suelo es una técnica de desinfección de suelos para el control de enfermedades. Como tal, su objetivo es reducir el inóculo de patógenos existentes en el suelo antes de la plantación. El objetivo final es lograr una reducción de las pérdidas económicas causadas por enfermedades de las plantas durante al menos una temporada. La solarización del suelo consiste en cubrir el suelo una vez que ha sido suficientemente humedecido con un polietileno transparente y fino o con una lámina plástica específica durante un mínimo de cuatro semanas en el periodo del año en que las temperaturas y la radiación solar son más elevadas. Estas condiciones son esenciales para el éxito de la solarización, por ello esta técnica no es útil para todas las regiones de Europa. La solarización puede funcionar bien en zonas con clima mediterráneo donde se dan veranos soleados y calurosos, siendo el periodo de junio a agosto el mejor periodo para realizar una buena solarización. El interés por la solarización comenzó en el momento en que los productores y otros profesionales del sector fueron conscientes de que los suelos acolchados alcanzaban temperaturas más elevadas que los suelos sin acolchar. Entonces se preguntaban si este aumento de la temperatura podría ser suficiente para controlar los patógenos existentes en el suelo, en particular en los suelos cultivados intensivamente. Con ese objetivo se diseñaron condiciones cercanas a la pasteurización, humediciendo las capas superiores del suelo y calentándolo con la radiación del sol. Las temperaturas alcanzadas en los suelos solarizados de las zonas mediterráneas durante el verano pueden ser letal para la mayoría de los nematodos y hongos edáficos que son patógenos de las plantas. Normalmente, a 20 centímetros de profundidad, que es la profundidad a la que viven la mayoría de los patógenos, se alcanzan temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius. De forma que, a través de la inactivación térmica de los patógenos, esta técnica puede reducir el nivel de inóculo en los suelos. El efecto térmico letal de la solarización puede combinarse con la adición de enmiendas orgánicas. A esta técnica se le denomina biosolarización e implica la adición de materia orgánica al suelo antes de añadir agua y cubrirlo con una lámina plástica. La biosolarización combina los beneficios de la solarización de biocompuestos que son letales para los patógenos, el aumento de las comunidades microbianas no patógenas, así como otras mejoras relacionadas con la salud y la fertilidad del suelo. Los beneficios de la solarización son mayores cuando se combina con enmiendas orgánicas. Como fuentes de materia orgánica, se puede utilizar estiércol animal, abonos verdes, restos vegetales de cultivos o los propios cultivos biofumigantes. Existen muchos ejemplos de control eficaz de patógenos sedáficos mediante la biosolarización y la solarización. Su efecto sobre nematodos y hongos del suelo ha sido estudiado en profundidad, tanto en ensayos de laboratorio como de campo. Algunos ejemplos son los hongos patógenos de género Fusarium en clavel, melón, tomate o pepino, Fitoftora capsici, Fitoftora parasítica, Melodegina incógnita, Melodegina javánica, Verticillium daliae, Ritzoctonia solanii, Pino no he tal y cupérsici, opratulénchus tornei. Pino no he tal y cupérsici, opratulénchus tornei. Pino no he tal y cupérsici, opratulénchus torneiento,